Desde la red de museos del municipio se informa cuáles serán los horarios en los que funcionarán los diferentes espacios museales de Sonzón. Esto para que propios y visitantes conozcan estos sitios de cultura e historia local. Por ejemplo, los días miércoles los museos están abiertos desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Nuestra red de museos cuenta actualmente con 12 espacios museales, los cuales muestran el valor patrimonial del municipio. Y es por ello que merecen ser conservados, merecen ser divulgados para seguir memorizando y seguir reconociendo la tradición cultural del municipio de Sonzón. El horario de la red de museos como tal sigue entonces funcionando de la misma manera, el mismo horario que traía. Es decir, lunes, martes, jueves y viernes desde las 9 de la mañana hasta las 12 pm y de 2 pm a 4 pm. Los días sábados, domingos y festivos funcionan desde las 9 y 30 am hasta las 12 pm, de 1 y 30 a 4 y 30 pm. Es importante mencionar en cuanto al Museo Fiesta del Maíz, en el momento entonces se están haciendo o buscando unas adecuaciones, un nuevo espacio para que este pueda ser habilitado nuevamente al servicio del público como tal. Para las instituciones educativas se hace la invitación especial para que los estudiantes acudan a los museos de Sonzón como espacios de conocimiento de los propios y la historia local. Este espacio como tal es para todos. De manera especial y muy cordial entonces se invita a estudiantes, a los profesores, a la población del SENA, población universitaria, para que se den la oportunidad de conocer estos espacios museales porque es triste decirlo, desafortunadamente nosotros que somos de acá de Sonzón no conocemos realmente lo que tenemos. En el momento se está esperando que la mayoría de los estudiantes puedan obtener su póliza estudiantil para poder entonces empezar a hacer este recorrido con ellos, de poderles ofrecer digamos los paquetes o el cronograma de actividades que se tiene desde la red de museos, pues primero obviamente a los rectores, coordinadores y que pasen esta información entonces, por supuesto a los profes y finalmente a los estudiantes. También entonces a las personas de fuera, a los turistas, Sonzón siempre tiene las puertas abiertas para ustedes, para que conozcan, como dije anteriormente, este gran valor patrimonial que se tiene en el municipio. La Casa de la Cultura siempre entonces con las puertas abiertas para darles la información frente y respecto a los sitios turísticos, cada espacio museal y con gusto se les atenderá, incluso también se les da entonces como el volante para que ellos puedan ubicarse y hacer el recorrido con más facilidad. En la Casa Museo de la Cultura se encuentran ubicadas las oficinas de la red de museos, así como la oficina de turismo para quienes deseen obtener mayor información sobre estos espacios.